Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Y canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague el sol. Y canto por el que no sabe escribir, y yo para que escribe versos de amor. Y canto porque sea verde el sol.